Bien, como todos deben saber el Moto G tiene la opción de defecto de que tiene una opción de que la cámara puede ser lenta Te voy a enseñar como activarlo Primero que nada tienes que tener la aplicación del Moto G por defecto que es este O grites a todo de negro porque acá está en la parte trasera de la cámara como pueden ver ahí Bien, entonces como lo debes activar en la opción de la cámara lenta Que tiene un nombre particular que sea en inglés, no recuerdo muy bien Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente Con el dedo te vas a dirigir aquí en esta parte Y aquí en este menú vas a ir un poco más abajo Aquí más o menos por acá Y aquí está, dice SLO Le das aquí y ahí está activo ¿Ven? Como acá dice, mira Video de cámara lenta Entonces ya una vez activo ya no puedo usar la cámara lenta Como vamos a ver aquí A ver un momento Ya está activo la cámara lenta, vamos a activarlo Y como ven ya se ha activado Ahí van a ver que está activo Y después de eso Vamos a ver como se reproduce esto Y como van a ver ahí va lento Vean, esa sería la manera de cómo activarlo Buenas tardes